¿Te gusta? ¿Ven? ¿Te gusta? Ay, pues la verdad es que eres bien raro, güey. ¿Tienes vieja? Pues si tienes vieja me dices y me callo. Aunque pensándolo bien, a mí me vale madre es que tengas vieja. No. No tengo vieja, como dices. ¿Y te acuerdas de la otra vez que estuvimos? A mí se me hace que estuvo bien chido. ¿No te gustaría repetir? Muchas gracias, Angélica. Ya nos pueden recoger. Vénganse, niñas. Cuéntenme, ¿qué pasa en el colegio? ¿Por qué no les gusta ese maestro de química? Ay, papi, pues porque es un freak. Es el clásico ratón de laboratorio. Se me hace que hay que pasar una lana para que se compre una vida. Luciana, qué comentario más horrible, no te expreses así de nadie. Oigan, pues como que ya es hora de estudiar, ¿no? Ah, sí, 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 vamos a estudiar. Vamos a mi cuarto, ¿eh? Ajá. Muy bien. Sí. Vayan, mis niñas, anden, vayan. Estudien mucho y pórtense bien, ¿eh? Ay, papita. ¿Otro? Otra vez, Begoña. Esto se puede convertir en una pesadilla, ¿sabes? Sí, eso es justamente lo que quiero evitar. Ya, ni le dices nada a Luciana por las barbaridades que dice. Imagínate que diga algo así en una entrevista, ¿eh? ¿Cómo vas a quedar tú? No pasa nada, tranquila, yo me encargo, ¿ok? Yo me encargo. A las seis de la tarde ya no recibes a nadie. Un presidente es presidente a las 24 horas del día, Enrique. Es increíble. Me hablas como si te hubiera hundido en la miseria el país. Hace años, Begoña, años, que México no tenía un crecimiento económico como el que he conseguido. Además, salimos adelante del problema que tuvimos con Luciana. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? No te conviertas en un yugo en mi cuello, por favor. Ya hay que hablarle a Luzna, güey. Pues háblale de una vez y no des órdenes. A ver, yo marco. No guardes el contacto, nada más márcale. Ok. Ahí está. ¿Bueno? ¿Qué onda, güey? Sí, espérate, Edito. Oye, ve a conseguirme unas palomitas, ¿no? Tengo hambre. Ve, sombra, ándale. ¿Qué? Yo tengo chamoy blanco, pero quiero más tachas. ¿Qué, nos vemos en el cine de la otra vez? Órale, mañana. ¿Qué tal estaban? ¿Estaban buenas, no? Ay, buenísimas. Un tío de Cintia nos va a poner en contacto con el que las hace. No. Ay, qué rico, porque estaban buenísimas, te lo juro. Estaban muy buenas las películas, ¿sí? Pero sí, las vemos mañana. O, ok. Gracias. ¿Y qué más? ¿Qué has hecho? No es eso, Cristina. Te necesito, Rútila. Tú también me necesitas. Ya, por favor, por favor, no hagas esto más difícil. Olvidemos que todo esto pasó. Imagina que me voy a casar con otro. Cristina, usted es muy guapa y muy libre. Porque no tiene a nadie, ¿sí? Mmm. Pues sí tengo a alguien, pero nunca aparece, nunca está ahí. ¿Qué se cree? ¿Que lo va a esperar toda la vida? Bueno, ¿qué dices? Nos vamos a tu depa o el mío. No, pues si no quieres, tú te lo pierdes, papacito. El enemigo no soy yo, Enrique. Es el alcohol. Como presidente lo estás haciendo muy bien. Como papá, Luciana te adora. ¿Y cómo es tu esposo? ¿Cómo lo estoy haciendo como tú, güey? Cuando estás, eres el mejor, como siempre. Cuando estás... Cuando estás... Cuando estás... Cuando estás... No, 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 no ¿Qué hora son estas, güey? ¿Por qué me estás llamando tan temprano? ¿Cuál temprano, güey? Si es casi mediodía. Tengo cita con el médico de mi hijo, te voy a tener que ver más tarde. Pues órale, avísame cuando salgas del médico. ¿Por qué me hablas en susurros que andas con el Víctor? Pásame lo que le tengo que decir algo. No, no está. Me mandó un mensaje diciendo que venía mañana, pero la verdad no sé si lo voy a volver a ver. Te llamo más tarde para que nos veamos. ¿Cómo así? ¿Ya se va? Me hiciste trampa, ¿eh? Si te hubiera visto así vestida, no te dejo salir. Ay, no, guácala, mire, me estoy toda sudada. Ay, ¿desde cuándo acá me das con tu sudor? ¿Qué, de dónde vienes? ¿Fuiste a cansar tus demonios? Leo, si te soy honesto, yo también estoy preocupado. Digo, independientemente de la desconfianza que le tengo a Mirabáyer, reconozco que es un buen abogado, pero pues tampoco es mago. ¿Por eso le decía? Lo más probable es que me dicten autodeformal presión. A ver, mi amor, quítate eso de la cabeza. Yo no voy a permitir que suceda, ya, ni lo hables. A ver, mi amor, en serio, hablando de verdad. Yo creo que lo mejor es que usted se busque otra compañera, porque es que lo mío no está fácil, usted lo sabe. Yo te quiero a ti conmigo en los pinos. Bueno, ya, váyase, váyase, porque yo me tengo que bañar. Cristina me citó, me tiene una propuesta de trabajo. Tú no necesitas trabajar. Pero yo quiero hacerlo, entiéndame. Nada más, ¿qué? ¿Qué le preocupa? ¿Que no lo consienta? Tranquila, tranquila, que lo voy a seguir haciendo. ¿Qué? Qué inesperado honor, Mirabáyer. Buenas. Tome asiento. En realidad, vengo por Leonor. Necesito saber cómo van con las investigaciones sobre el asesinato de su predecesor, el señor Andrus. Realmente no ha habido avances. Lo más probable es que en la próxima vista del caso se dictamine auto de detención contra Leonor Ballesteros. Todos los indicios van en su contra. Ah, y eso es algo que le conviene a usted, ¿no es cierto? Lo que a mí me convenga o me deje de convenir es algo irrelevante en este asunto. Le recuerdo que Julia era la mejor amiga de Leonor. Le recuerdo también que en esta oficina no nos dedicamos a la investigación de homicidios, nos dedicamos a la lucha antidrogas. Así que las respuestas que está buscando no las va a encontrar aquí. Mejor se va. Bueno, pues entonces no me queda otra que basar mi defensa en la determinación de cuál fue el móvil del asesinato. ¿Quién fue la persona que salió más beneficiada de todo esto? ¿No? En pocas palabras, Rawlings, voy por usted. ¿Qué es lo que quieres, Gachopín? Me importa un c***o que estés de fiesta, Aurelio. Mira, Valle acaba de salir de mi oficina amenazándome. Necesito que soluciones lo de Ballesteros. A ver, si lo mato, te irías directamente al bote y no seas p***o. No me importa lo que tengas que hacer. Me dijiste que lo ibas a solucionar, que ibas a encontrar a un culpable. Hazlo. ¿Y qué crees, Gachopín? ¿Que puedes levantar el teléfono y darme órdenes así de fácil? Estás pero muy mal, güey. A ver, déjame el que ch***o puedo hacer. ¿Ok? Arre. No le vas a sacar más. Te lo bebiste toda noche. Ya se levantó la reina. En cuanto abre el ojo, nomás es p***o. Es la última vez que me usas para estas madres, p***o. ¿Que te uso? Yo te usé. En cuanto te puse esa morra enfrente, lo único que hiciste fue besarla, agarrarla, no te hagas. Hasta te gustó. Ahora resulta que eres bien p***o santurrona, ¿no, m***o? No te confundas, Aurelio. Me querías humillar con esa vieja y acabó en media. ¿Qué ch***o tenía que ser yo aquí? ¿Para qué me trajiste? Escúchame, amor, no te traje para que supieras quién tienen los b***o aquí, ¿me escuchaste? Para que supieras que yo mando. No te canta de ser un hijo de p***o conmigo. ¿Sí? ¿Y qué? Que eres mi subalterna, que siempre vas a estar abajo. ¿Me escuchaste? ¿Qué ch***o? ¿Qué ch***o? ¿Qué ch***o? ¿Qué ch***o? ¿Qué te pasa, Aurelio? Aurelio.